El mando unificado de incendios forestales dio a conocer el día de ayer, que este lunes hubo otros tres incendios. Pensábamos que ya se había tranquilizado la situación y bueno, estaba así hasta que ahora tres incendios forestales en el municipio de Huitzilac, Tepoztlán y Yautepec, de los cuales uno quedó liquidado en su totalidad, dos siguen activos en Huitzilac, controlaron y liquidaron el fuego al 100% en el paraje Media Luna. En Tepoztlán se atendió una conflagración en el paraje Aguatenco, perteneciente al predio Santo Domingo, controlado ya en un 80% y liquidado al 70%. También hubo un incidente en el Cañón de Lobos. Este día se van a continuar los trabajos en los que participan 120 combatientes de las brigadas Bravo, de los Zacatuches y de otras instituciones. Gracias. 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 Gracias.